Más la mirada, diría que me amaba, que ya me acostaba con él Me voy, y me fue ocupado por la razón Me dijo que no me llore ni el corazón El tiempo me ahoga y toma la atención Mataron mi amor Me voy, me mando un poquito La soledad, dejando un poquito La verdad, lluvarte conmigo, tu vida en tierra Más la mirada, me mando un poquito Me voy, y me fue ocupado por la razón El tiempo me ahoga y toma la atención Mataron mi amor Me voy, llevando contigo la soledad Dejando contigo toda la verdad Júbate contigo, tu vida en tierra Mataron mi amor Me voy Mataron mi amor Me voy, lle consume mi amor Re, 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 re ¡Voy! Y meio sentado aguardo, monte en la ponte El grupo de sensación ¡Vidale Síز simplesmente! ¡Vadale! ¡V incorpore de sangre! Como estaba muy bien, cuando alguien empezó a caer Ya no era la misma que estaba habitante, ya no era la de ayer Como brindaba por alguien que no me dejó de ver a yo